Mario Herrera comentarista invitado acá en nuestra plataforma a continuación su comentario todo aquel que perdure hasta el final tendrá más el derecho a comentarlo para replicarlo ya sea para hacer su crítica constructiva si quiere así que vamos a ver que nos tiene Mario Herrera como comentarista invitado de nuestras plataformas a continuación señores yo no sé si es inoperancia incapacidad de los funcionarios de este gobierno yo no sé si es una estrategia política electoral del presidente Luis Abinader para llenar el país de obras o inauguración de obras en el año pre electoral de este 2023 y el año electoral 2024 o si ciertamente es lo que todos sospechamos incapacidad inexperiencia e improvisación lo cierto es que el gobierno no ha podido ejecutar fielmente ninguno de los presupuestos que hasta el día de hoy han elaborado la queja constante de la oposición es que este gobierno del cambio no ha podido ejecutar el presupuesto que prepara y a todos nos llama poderosamente la atención el hecho de que el propio presidente dice que le sobra el dinero pero que él no sabe por qué entonces muchos nos preguntamos lo más básico lo más simple si le sobra el dinero presidente por qué sigue tomando tanto dinero prestado si el dinero está sobrando si el presupuesto nacional no se ejecuta al 100% en los últimos dos años por qué no compensar con ese dinero que sobra el presupuesto del año venidero entonces yo hago la siguiente reflexión el presidente Binader recientemente fue a inaugurar un letrero como usted lo oye un letrero y para mí yo no había visto una actuación más no irresponsable sino irrespetuosa contra la figura presidencial que ese hecho ¿por qué? porque el presidente de la república que tiene las dificultades actuales y las críticas constantes de la población del sector de la oposición y también de algunos sectores económicos de que el gobierno no ha podido entregar obras eficientes inclusive el expresidente de la república Danilo Medina en una crítica al gobierno directamente de Luis Binader señaló que este gobierno no era más que pico y pala y nada de tijera a lo cual también Binader respondió y dijo que no tenía comentarios al respecto porque no entendió yo pienso que la única persona en este país que no entendió ese comentario fue Luis porque evidentemente estaba haciendo alusión de que por más picazos por más palazos que daban para iniciar obras no se veían las inauguraciones la respuesta a esto que hizo el gobierno estratégicamente entre el partido de gobierno fue aparentemente buscarle cualquier obra la primera que apareciera a Luis para irla a inaugurar pero ojo aquí se encontraron con la dificultad de que obras propiamente del gobierno central de este nuevo gobierno del cambio para inaugurar no hay listas porque ciertamente el presidente ha inaugurado una que otra obra pero obras continuadas de la continuación de estado obras iniciadas que estaban por un 50 un 60 y hasta un 70% del gobierno pasado que el presidente de manera correcta las continuó y las terminó ahora tenía la presión mediática de inaugurar una obra propia pero ustedes creen los asesores del presidente no se fue si fueron los nacionales o internacionales que estratégicamente le convenía al presidente inaugurar un letrero para paliar esas críticas yo pienso en lo particular que habría sido más decoroso o menos contraproducente el hecho de que el presidente todavía no inaugurara ninguna obra propia en lugar de ir a inaugurar un letrero señores estamos hablando de que el país les reclama al gobierno carreteras puentes hospitales escuelas estamos hablando de que este gobierno dijo que había muchas escuelas deterioradas escuelas sin concluir del gobierno pasado el ministerio de educación tuvo que no solamente rentar edificaciones y otros locales para impartir docencia porque las escuelas no estaban aptas para recibir en su totalidad a los estudiantes sino que también que tuvo que inventarse un programa para darle 500 dólares por cada estudiante a muchas familias dominicanas que todavía no sabemos en qué quedó eso pero es para que ustedes desvean más o menos por dónde van las críticas y los reclamos de la sociedad al gobierno y el presidente la solución mediática que pudo implementar fue ir a inaugurar una obra la primera que apareciera y la primera que apareció fue inaugurar un letrero yo les recomendaría al presidente de la república que tomara y dejara tomara y dejara lo más conveniente no solamente para su figura no estoy pensando en la reelección ahora que apenas inicia el año 2023 piense hacia el futuro piense en su legado usted tiene un cuatrenio un periodo presidencial que concluir donde la gente al final de cuentas no lo va a evaluar por lo que digan los funcionarios los compañeritos del partido no la gente lo va a evaluar por las realizaciones que usted presente por las obras que usted complete por las propuestas que usted hizo en campaña que pueda cumplir hoy el hecho de que un presidente de la república no tenga más nada que hacer que ir a inaugurar un letrero lo que hace es ratificar y fortalecer la crítica que le hace la oposición donde mucha gente quizás esperanzado por el gobierno y dándole el beneficio de la duda al presidente decía no eso es la oposición jodiendo inventando atacando sacando politizando todo pero cuando esa gente que le da ese voto de confianza al presidente lo ve que va a inaugurar un letrero lo que dice bueno pero lo que dice la oposición es cierto los reclamos que hace una parte de la sociedad es cierta este gobierno no tiene realizaciones este gobierno no tiene obras que inaugurar mira como está un presidente de la república convocando prensa y dirigiéndose a un municipio de la provincia del país a inaugurar un letrero en medio de la inflación en medio del desempleo en medio de la inseguridad la obra que se le ocurre a los asesores del presidente para contrarrestar esta ola negativa y mediática que tiene el gobierno actual es inaugurar un letrero el presidente Luis Abinader tiene mucho mucho que demostrar todavía estamos apenas a mitad del periodo presidencial que le compete que concluye en el 2024 y tiene en juego su reelección porque a todas estas estamos claros de que él va a repostularse y por más encuestas que saquen con una valoración de un 70% cada vez que un ciudadano ve un micrófono o esté en una queja en las redes sociales aunque no se refiera directamente al presidente Abinader se refiere a sus funcionarios están las quejas por la energía eléctrica el encarecimiento de la factura están las quejas por la delincuencia están las quejas por los policías que maltratan al ciudadano están las quejas por el intran por estas medidas improvisadas que lo que hacen es castigar a la población están las quejas por la educación por la salud todavía el presidente tiene la oportunidad de reinventarse de hacer una especie de reenganche con el discurso que en campaña lo posicionó y lo convirtió en presidente de la república de hacer un cambio pero un cambio para bien no un cambio para mal señores las ociosas comparaciones del fallecido Freddy Veras Goico y Santiago Matías Alofoque lo había comentado yo temprano hoy en el programa de participo en las tardes mientras tanto radio son algo que no es fortuito no son fortuitas estas comparaciones porque inclusive son autoproclamaciones de Santiago que él es que ha puesto en boca de todos el hecho de que supuestamente él es el nuevo Freddy Veras Goico de la república dominicana yo sostengo o sea esta comparación no solamente es irrisoria y eso es sino que pone en contexto todo lo que realmente es Santiago Santiago es un experto en marketing digital en contenido en generar controversias en el 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 buscar sonido yo sostenía y sostengo que ambas figuras son incomparables señores Freddy Veras Goico era un escritor compositor cantante comediante actor libretista cuentista cómico comunicador periodista animador presentador de televisión productor de televisión Santiago es productor de contenido comunicador social y empresario son dos perfiles artística intelectual y en temas de talento totalmente totalmente distintos no hay forma de compararlos ahora en lo que si se pueden comparar es en la capacidad de crear o generar contenido atractivo para las masas y otra de las grandes diferencias en ese aspecto que tienen tanto Freddy como Santiago es que Freddy Veras Goico tenía diferentes flancos de público estamos hablando de que Freddy tenía público intelectual que iba a ver obras público de entretenimiento que iban a ver sus shows sus programas público de familiar que se reían con sus comedias público popular que disfrutaban de las canciones que él escribía y era un tipo también creativo innovador recuerden que Freddy junto a Boruga fueron quienes escribieron y cantaron el primer rap dominicano entonces que es lo que busca el sendero con esto precisamente crear esto que está pasando en este video que hablen de eso que lo mencionen y que lo mencionen o lo dimensionen al lado de la figura de Freddy salió Ivonne diciendo Ivonne Verasgoico la sobrina de Freddy todo el mundo la conoce en este país diciendo que esa comparación es una ofensa es una locura y tiene toda la razón a lo que Santiago le respondió que eso es que ella le había pedido trabajo y como él le dijo que no y está dolida con eso y le salió con eso Ivonne le dijo que mostrar la prueba y eventualmente Santiago no mostró nada porque lo que dice dice lo que dice y que empiece el sonido y hacerse viral ahora bien ¿cuál es mi tesis que yo digo? esto es un claro ejemplo de lo que ha estado pasando con ese mundo del género urbano con los creadores de contenido del género urbano y la constante llamada de atención que yo he hecho de la responsabilidad social que tiene este nicho que tiene Santiago como el mayor exponente el mayor influyente en los medios de comunicación de música urbana y los otros exponentes urbanos porque no son todos pero son la inmensa mayoría que han llevado el siguiente discurso tanto Santiago como muchos exponentes urbanos comunicadores del género urbano han sostenido y mantienen un discurso de que lo que ellos expresan en su contenido de su música urbana de los dembow los rap los hip hop esa música que ellos hacen es lo que se vive en el barrio todos esos antivalores que criticamos toda esa promoción de sustancias prohibidas de delitos de situaciones o acciones inapropiadas de la juventud en fin antivalores que criticamos ellos se defienden diciendo que esos exponentes lo que están haciendo es describiendo en su música lo que se vive en el barrio nada más falso que eso independientemente de que es falso y lo es y lo voy a explicar porque yo entiendo la posición de Santiago y los demás exponentes que definen eso y que llevan esa teoría que llevan ese editorial ese discurso ellos analizaron bueno si este es mi modus vivendi si yo vivo de esto de este contenido controversial que es el que genera morbo e interés aunque yo tenga la responsabilidad social no voy a salir a hablar mal de mi medio los detractores que los tiene la música urbana tiene detractores que se encarguen de eso yo me voy a encargar de defenderla y esa tesitura la han adoptado muchos exponentes de la música urbana ¿qué sucede? ellos tienen la responsabilidad social porque viven de la sociedad se alimentan se enriquecen de cada uno de ustedes de sus hijos y de sus nietos que consumen su música ellos tienen la responsabilidad social de llevarle un mensaje positivo de no desviarlos de no incentivar el consumo de alcohol de drogas de asaltos de robos y delitos y demás como se promueven en esas canciones en muchas de esas canciones ellos se suponen que tienen la responsabilidad de contrarrestar eso pero no les interesa hacerlo porque les interesa ¿qué? facturar darse a conocer y facturar que se encarguen otros de eso porque no tienen la responsabilidad más no la obligación ahora ¿quién si tiene la obligación? el Estado el Estado que está ahí por nosotros lo pusimos nosotros y le pagamos con nuestro dinero en nuestro bolsillo a través de las tributaciones tienen no solo la responsabilidad sino la obligación de controlar eso entonces nosotros como sociedad en lugar de irnos con el amague de adoptar como bueno y válido ese discursito de que eso que dicen las canciones del género urbano esos antivalores es lo que se vive en el barrio debemos exigirle al Estado a nuestro gobierno a nuestros gobernantes que tomen cartas en el asunto que creen guías que estos jóvenes estos exponentes deban seguir para respetar los valores de la sociedad y si no siguen esa guía sancionarlos y acompañarlos para obligarlos a que sigan esa guía ellos no están obligados a eso por las autoridades sí y yo digo esto porque no es verdad que en el barrio se vive lo que ellos exponen en sus canciones eso no es verdad decía yo esta tarde que mi mamá por ejemplo se levantaba cuando yo era muchacho y aún hoy lo hace todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y yo no se levanta para irse a las 2 de la tarde porque vino la noche anterior de un peteo en la 42 yo me levanto dos días por la mañana no tan temprano como mi mamá lo confieso pero me levanto temprano a que trabajar a buscarme mi dinero trabajando no delinquiendo no atracando no cogiendo para 42 en el teteo no saliendo a consumir alcohol o sustancia prohibida eso es una decisión y yo vengo del barrio mi mamá viene del barrio mi hermana mis hermanos amigos míos de mi entorno que mis jóvenes perderse claro de mi generación amigos míos que decidieron delinquir decidieron irse para un teteo en lugar de estudiar decidieron consumir en lugar de leer decidieron ahora eso no es la mayoría eso no es lo que se vive en el barrio las estadísticas más recientes de la República Dominicana para darles un solo dato establecen que por ejemplo 105 de cada mil adolescentes dominicanas quedan embarazadas siendo muy jóvenes antes de la edad legal lo que quiere decir que son sexualmente activas antes de los 18 años es una realidad que se vive en el barrio si que quiere decir eso que esas jovencitas están teniendo relaciones con adultos prácticamente violadas según la legislatura dominicana o están teniendo esas relaciones con otros jovencitos están desvirtuados pero que porcentajes son 105 de mil un 10% ¿cuántos jóvenes de los que tenemos en los barrios son nini? ¿la mitad? ¿más de la mitad? no menos ¿cuántos de esos nini son delincuentes? son consumidores son atracadores ¿la mitad? no mucho menos entonces es verdad que hay ninis es verdad que hay delincuencia es verdad que hay consumo pero no es verdad que esa es la realidad del barrio es parte de la realidad del barrio pero la inmensa mayoría que está ahí se levanta todos los días a estudiar a trabajar a obrar bien todos los que tienen un motor no salen a atracar en el motor eso es falso salen a trabajar y el hecho de que Santiago Matías Alofoque y yo siempre lo cojo como ejemplo porque es la referencia de este país es el principal medio de comunicación digital y urbana del país pero también Luis Nicolporán y los demás que están en el medio urbano no todos sino los que han adoptado este discurso principalmente de Santiago tienen la responsabilidad de no seguir fomentando eso esa falacia esa perversidad de decirle a este país de decirle a usted que aunque usted no lo sea todo lo que está alrededor del suyo consume todo lo que está alrededor del suyo atraca roba o está en contubernio o teniendo relaciones ilícitas e ilegales con menores con sustancias prohibidas controladas y haciéndolo mal hecho porque eso no es verdad eso es una minoría que es un problema que tenemos que trabajar pero no es correcto que se divulgue a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales que eso es lo que se vive en el barrio porque esa falsedad lo que está haciendo es dañando la psique la mentalidad de los jóvenes que vienen subiendo porque esos jóvenes siguen esa música que la viven son los papás de mañana y ese muchacho que va a ir convencido de que eso no importa que eso está bien que él consuma que huela que atraiga que haga lo que sea que eso está bien porque eso es lo que le vende la música urbana va a crear un niño al que le va a decir que eso está bien y ese es el liderazgo que nosotros queremos que tome las riendas de este país no ellos tienen la responsabilidad más no la obligación de hacer eso Santiago y compañía si ellos no lo quieren hacer nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que los obligue a respetar la sociedad y a evitar que sigan mintiendo dañando la mentalidad de la psique de nuestros jóvenes con esas mentiras por el simple hecho con el simple fin de seguirse viralizando seguirse capitalizando con eso enriqueciendo los bolsillos en contubernio con el crimen organizado con los capos y los que se alimentan y se benefician de toda esa falsedad que dicen esos temas y con antivalores de la música urbana que es lo que se vive en el barrio ¡Suscríbete al canal!